17 minutos los dejamos con Enrique Vázquez porque una madre que emigró a España no encontró trabajo y todavía tuvo que recibir una mala noticia que uno de sus hijos ha muerto en Estados Unidos y ocupa la repatriación de su familiar. Enrique Vázquez nos tiene esta historia y con esto los dejamos en HCH Vespertino y viene de la revista que viva la vida con todos nuestros compañeros. Buenas tardes. ¿Qué tal compañeros? Qué gusto saludarles aunque en esta ocasión con una noticia bastante triste y es que como pueden observar acá en Barcelona estoy acompañado de Doña Marta. Ella es una capitalina que emigró a España en busca de mejores oportunidades sin embargo menciona que desde enero que llegó por segunda vez porque ya se había regresado desde enero no ha podido trabajar ni tan solo un día. Ha estado sin trabajo, imagínense su situación acá sin poder trabajar pero esto no es lo más complicado de todo. El pasado viernes le informan a una de sus hijas que está en Honduras que también uno de sus hijos que emigró a Estados Unidos en busca de oportunidades tristemente ha fallecido. Le informan que su hijo está sin vida en los Estados Unidos hoy está aquí en Barcelona sin trabajo, sin dinero, sin poder ayudar a que se haga la repatriación del cuerpo de su hijo y sin saber qué hacer. ¿De qué parte de Tegucigalpa exactamente es usted y hace cuánto fue que volvió aquí a España? Bueno, yo regresé en enero y soy del lado del Carrizal en Tegucigalpa. Viajó aquí por segunda ocasión porque ya había venido pero se regresó porque no le iba muy bien decidió volverlo a intentar y uno de sus hijos decidió irse para los Estados Unidos. Así es. Bueno, él como todo joven se fue buscando el sueño americano y pues bueno, logró llegar a Estados Unidos pero hace cuatro meses pues yo no tenía pues contacto con él no sabía dónde estaba ni me llamaba y resulta que el viernes pues llaman a mi hija que él falleció en Estados Unidos y claro, esa noticia pues fue impactante porque bueno, la persona que llamó después hizo un video cuando le estaban recogiendo que dijo que sí, que era él. ¿Ya le confirmaron que soy? Sí, ya me confirmaron, me mandó un video cuando la policía de Estados Unidos estaba haciendo el levantamiento. ¿Cómo se llamaba su hijo y qué edad tenía? Se llamaba Carlos Humberto Raudales Rodríguez y tenía 26 años de edad. Estaba jovencísimo, buscaba el sueño americano. Así es, como bueno, todas las personas que en Honduras pasan mal la situación él se fue buscando el sueño americano también. Usted acá sin poder trabajar desde hace cuatro meses que llegó. Sí, exactamente, desde enero que vine pues no he tenido ninguna oportunidad de trabajo y también es algo difícil. Pero cuenta que también esto es muy difícil para usted porque tenía ocho años de no verle cuando usted regresó el año pasado porque no encontraba trabajo él ya se había ido, entonces no lo pudo ver. ¿Ocho años de no verlo he tenido? Sí, ocho años. Y bueno, cuando yo volví a Honduras pues él ya se había ido. Bueno, entonces yo quiero que aproveche para que le pida apoyo a las autoridades en primera instancia y también a la gente que le quiera apoyar. Bueno, pues sí, yo primeramente me dirijo a las autoridades de que necesito que me ayuden para repatriar a mi hijo porque yo no quiero que se quede allá en Estados Unidos. Bueno, ya está muerto, pero igualmente yo le quiero dar cristiana sepultura en mi país. ¿Y también usted poder ir? ¿No tiene tampoco? No, claro, pues no tengo nada de dinero aquí, pues no tengo trabajo. Y también, claro, que si mi hijo me lo repatrían, yo quiero darle el último adiós allá. ¿Y cuál es su número de teléfono acá? ¿Se lo sabe? 637-91-1828. Bueno, que Dios le dé fortaleza, que Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Su nombre nos decía. Marta Cecilia Raudales. Doña Marta Cecilia Raudales es la hondureña que está aquí en Barcelona, en esta gran ciudad sin saber qué hacer. Ojalá las autoridades se pongan en comunicación con ella para que le puedan ayudar en este momento que para ninguna madre entenderán es fácil. Así que con imágenes de mi compañero José Rodríguez desde Barcelona, mi contacto.